D.J. ¿Estamos listos? D.J. ¡Punchale play! ¡HAPPY VARTA DE TIGEROS! ¡Me merezco el recorrido de un solo! ¡Diablo, diablo, diablo, diablo! ¡Es más este, es más este! ¡Estamos listos! ¡Alright, maseguis, dame, dame, dame! ¡HAPPY VARTA DE TIGEROS! ¡Touch it go! ¡Touch it go! ¡Eso! ¡Bien, abriazo! You want a baby now? ¡Qué, boy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! como el bella que se le ha gustado que se le ha gustado que se le ha gustado ¡Cállate! ¡Dígame al bella! ¡Dígame al bella! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! 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 ¡Esta! ¡La señorita Brenda! ¡Oh! 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 ¡Hey! 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 우리가 bella! ¡ أنا! ¡Oh! 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 ¡Emanidia! ¡ila clayinas! ¡Good ballenios! ¡Escuela! ¡Escuela con todas! ¡Escuela con todas! ¡Escuela! Digo, tenemos 21 goles. ¡Escuela con 21 goles! ¡Escuela con 21 goles! ¡Escuela con 21 goles! ¡Oarla! ¡Aleluia! Juan diction CDC ¡Escuela conTwitch! ¡Escuela con個人idade! ¡Escuela con traducción! ¡Escuela con servicio a qustodifatz! ¡Escuela coney Ortóg�! ¡Escuela con Dios! ¡Escuela con stencil B determina! ¡Escuela con 20 goles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!